Teología reemplazante con una nueva variación, racismo antisemita, quieren dividirnos porque ellos saben que Israel está unido, Israel es un pueblo con diferentes variaciones en color y obviamente apariencia, pero la idea de teología reemplazante es reemplazarnos y entonces nos quieren dividir para poder ganar, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de eso, el racismo antisemita. Shalom Aleixem, este yo es Anam para Punto Breslev, racismo anti judío, no es nada nuevo, no es nada nuevo, pero tiene sus variaciones, como por ejemplo la teología reemplazante, ahora los cristianos son el nuevo Israel, vi por unos minutos un video de Jaime Guzmán, donde ese hombre demuestra su cara racista y él comienza a determinar quién es judío y quién no es de acuerdo a su mentalidad y yo se los digo, nosotros tenemos una finca en Latinoamérica y teníamos gente que se parecían a él y no eran judíos, judíos, pero en verdad yo he visto judíos de todas las clases, todas las caras quiero decir, he visto judíos morenitos de todos lados, he visto judíos blancos papel, de los países sefardistas de los países sefardistas de los países sefardistas de los países sefardistas de Marruecos, por ejemplo, que son misají, pero bien, he visto judíos papel blanco marroqueños y he visto judíos rusos morenitos, judíos rusos morenitos, pero Jaime Guzmán tiene que sacar su racismo inventado, estoy seguro que nunca he ido a una sinagoga, se le nota de la forma que él piensa, entonces tiene ideas en su cabeza para hablar de racismo. En verdad, cualquier persona puede ser judía, si en verdad se lo propone, pero también hay judíos de nacimiento, obviamente, pero también uno tiene que pensar que Ruth era mohavita, que hizo conversión y David venía de eso, tenemos a Rahab, ella no era israelita de nacimiento, la esposa de Yosef, ella era egipcia, y los egipcios antiguamente eran morenitos, la esposa de Moisés, el profeta Ovadia, él era converso, el comentarista más importante de todos, el comentarista se llama Onkelos, él era converso, romano. Así que la idea, que el judío tiene que tener cierta apariencia, cierta look, viene en verdad de ideas antisemitas, había lo que se llamaban las leyes de Nuremberg, Nuremberg, no puedo decirlo bien, que determinaban cierto look, la nariz judía, el look judío. Yo estaba en Israel, en Betel, conocí judíos, que probablemente eran descendientes de nativos peruanos, que hicieron conversión, son israelitas. Yo he estado en el muro occidental, en Israel, haciendo plegarias con un grupo, todos hablábamos español, con todos los diferentes colores posibles. Había un morenito cubano, judío, había marroqueño papel blanco, marroqueño de piel oscura, todos, peticionando al creador de Israel, buscando del creador, en unidad. Viene este Jaime Guzmán, y comienza a acusar a los judíos, que él se imagina que son jazaros, y entonces comienza a decir que no son israelitas de verdad, él sí lo es. Y como dije, en la finca de mi familia, había gente que trabajaba ahí, que se parecen a él. Y si la persona quiere hacer conversión, pueden ser del Congo, y son bienvenidos, y son 100% judíos. Son contados. En el otro lado, un individuo como Isaac Shapira, que es judío, no sería contado en un grupo de judíos fieles, porque él es idólatra. Hay que saber eso, entender eso. La idea de teología reemplazante, es una teología antisemita. Ahora ellos son el nuevo Israel. Y también está la teoría esframita, que en verdad no nació de nada. Vino de la teoría que se llama British Israelismo, que significa que la gente de Europa, especialmente, la gente de los países de habla inglesa, por ejemplo, que vienen de Inglaterra, está Australia, está New Zealand, está Canadá, Estados Unidos, obviamente Inglaterra, ellos son el nuevo Israel. Es el British Israelismo. Obviamente, los surafricanos no son parte del nuevo Israel, porque son morenitos. Y obviamente, como India era parte del gobierno del imperio británico, pero como son de piel oscura, no lo son. Díganme que eso no es racismo. O, por ejemplo, hay gente, que estoy seguro que Jaime Guzmán está incluido en eso, que te dicen que los judíos de Etiope no son judíos de verdad. Pero tienen historia, su lenguaje, Amharic, es semético. Mucho más cercano que el árabe. Digo, en raíz lingüística estoy hablando. Y esta gente tiene historia judía de milenios. Ellos pueden emigrar a Israel. Gente como Jaime Guzmán, ni lo sueñe, no va a ser aceptado. No por el look, porque no es judío, eso es. Porque el look no tiene sentido. Mira, la apariencia, la apariencia, por favor, es una idea racista total. Los British Israelism te dicen que Dinamarca es la tribu de Dan. Pero rabínicamente, la tribu de Dan es los judíos de Etiopeia. En verdad no entiendo el racismo, en verdad no lo comprendo yo. Hay un príncipe de África, judío, él es rabino inclusive, morenito. Él era príncipe de una de esas tribus africanas. Él abandonó su reino para convertirse en judío. Y ahora es rabino. Es contado en Israel. Un hombre que la gente admira. Tengo mi amigo personal, Nisim Black. Él es morenito. No conozco de un judío que dude su judaísmo o que dude que él es parte de Israel. Jaime Guzmán no es contado en absoluto. Cero a la izquierda por ser idólatra y él no tiene ningún enlace con Israel. Tal vez tiene imaginaciones y tal vez su familia fueron descendientes de judíos. Tal vez. Pero como todo, vené a no ser tristemente. Tendría que hacer conversión para corregir cualquier duda. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Haganle me gusta al video. Compártanlo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Pero él juzgando el look. La apariencia de alguien. Y haciendo juzgamentos. En el judaísmo de uno. No tiene sentido total. Total, total. Él nunca ha ido a una sinagoga. Obviamente. Como dije, yo he conocido judíos rusos que son de piel oscura. Y he conocido judíos de Marruecos que son papel blanco. Es que la idea no tiene sentido total. Total, total. Ruba Israel y encuentra judíos de todos los colores. Pero esta gente con su teología reemplazante. Un aire de grandeza que en verdad no lo puedo comprender. Házaros. Estos son házaros. Los ashkenazis son házaros. Obviamente no saben nada de la historia de esta gente. Los ashkenazis venían por la sección del mar negro. Que quedaría ahí por Irán. Cerca de Irán. En el sur de Rusia. Los judíos alemanes no tendrían que ver nada con ellos. O los judíos polacos. Bien poquito. Y en verdad una persona que hace conversión al judaísmo de Torah. Es judío 100%. Y no importa el look. No importa la apariencia. Yo me acuerdo que conocí unos gemelos peruanos. Su papá era indígena. Su mamá era judía ashkenazi. Los muchachos parecían indígenas. Eran judíos. Ortodoxos. Emigraron a Israel. Terminó el cuento. El racismo no es de Dios. Está hirviendo el color. Cuando Dios hizo Adamiébalo. Agarró del polvo de la tierra. De todas las esquinas de la tierra. De ahí salen todos los colores. Inclusive voy a decir que el color tuyo. Es tu ventaja para el servicio de tu creación. No es tu desventaja. La apariencia tuya es para el servicio del creador. El color de tu pelo. Las canas que te salen. Son para tu ventaja. Para servir a Hashem. ¿Quieres ser judío? No hay problema. Conozco judíos chinos. Vietnamices. Coreanos. Judíos de la India. Judíos de Pakistán. Judíos de Argentina. Judíos venezolanos. Judíos costarricenses. Judíos de donde tú quieras. No hay problema. Todavía no conozco un judío de Alaska. Para que sepan. Así que bueno. Pero estoy seguro que ya pasó alguna vez. El look. La apariencia no importa. Esta gente que habla de los azaros. Si eso pasó. Fue como mil años atrás. Y hay dudas de eso para que sepan. Pero eso pasó. Si pasó. Más de mil años atrás. Esta gente. Juzgaría al rabino Akiva. Porque sus padres fueron conversos. O aunque los. Comentaristas más grandes. Del Tanaj. De la Torá. Perdón. Lo juzgarían porque. Su familia era romana. Juzgarían. Juzgarían. A Ruth. Porque su familia era moabita. Que es la gana de hablar de racismo. Gente enferma. Gente con complejo. Inferior. Que quieren sentirse bien. Jaime Guzmán. Racismo. No es de Dios. Arrepiéntete. Compartan este video. Shalom a la Jan Koltur. Subtitulado. Subtitulado.